Muy interesante. Voy a darle clic. Y si yo quiero tener como un escenario de estos para los niños... Son las mismas. Pues mi experiencia ha sido bastante positiva porque, aparte de venir a aprender lo que es la fotografía de boda... Experiencia positiva. He encontrado compañeros... Aunque llevo mucho tiempo en la fotografía, me parece algo muy positivo siempre que hay que aprender. Estoy muy contento tanto en la parte teórica como en la parte técnica y en la práctica. Una de las mejores cosas de los workshops es que conoces a un montón de gente, diferentes culturas. La teórica me ha aportado una serie de conocimientos que me llevo por escrito. Cómo encarar al cliente o cómo encarar la fotografía en una web. He ido tomando una serie de apuntes muy interesantes de cómo afrontar lo que es todo el protocolo, la ceremonia, la casa del novio, la casa de la novia... con la confinción del novio, la casa de la noche, con la hormonía, la casa de la noche, con los hoteles, con los hoteles, y con los hoteles, con los hoteles, con los hoteles. ¿Has enfocado a ella? Sí, ¿a quién has enfocado a ella? Vale. Alicia, quiero que vienes un poquito al contrario, ¿vale? 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 ¿Fijáis cómo se perfila ahí? ¿Cómo le entra la luz ahí? Hay ahora lo que hay, macho. Ha sido una genial idea de verdad de este workshop poder ofrecernos la oportunidad de fotografiar también a lo largo de la mañana del segundo día porque ya es cuando venimos con las ideas más frescas y nos manejamos mucho más libres y ha estado de verdad muy bien, muy aconsejable. Incluso, incluso podemos provocarlos con flashes cuando ahí tenemos menos luz, en un atardecer, en la playa. Eso nos da que judecemos mucho. Llegamos bastante la actuación. Uy, perdona. Alejandro. ¿Vueles? Un pequeño saltito. Me parece un curso ideal porque te muestra el equilibrio que hay perfecto entre las dos tendencias de fotografía y es de verdad precioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!